Ariel Brienza, nuestro amigo, nos trae hoy el horóscopo para el mes de agosto. Veamos qué nos depara el destino para los 12 signos. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo andás, Juan Carlos? Bien, bien. Bueno, ya con el horóscopo para el mes de agosto... Impecable. Comenzamos con Aries. Urano los sigue sacudiendo y los hace romper contradicciones y los obliga a remover o reemplazar viejos patrones que se reflejará en muchas órdenes de la vida de los arianos. Muy buen periodo para las relaciones familiares o de hogar. Buena comunicación. En los primeros días del mes la prosperidad estará de su lado. Marte hasta el 29 puede traerles diferencias que sabrán solucionar. En el trabajo y profesión deben imponerse un pensamiento positivo y no autoboycotearse. En el amor el sol los ayuda a mejorar situaciones hasta el 21. El resto del mes tienen que obrar con cautela. Pasamos a Tauro. Ahora la posición de Marte les aporta gran iniciativa y mucha frontalidad para expresarse. Están además respaldados por el planeta Júpiter en lo que se refiere a optimismo. En el trabajo y la profesión sería bueno que apliquen la firmeza y perseverancia taurina para lograr una continuidad y sobreponerse a momentos ansiosos. Desde el 17 contarán con cierto magnetismo personal positivo por supuesto y en el plano afectivo muy buen periodo en que Venus y el sol influyen en forma armónica. Pasamos a Géminis. Bueno comienzan el mes con tres planetas en la casa 2, la casa de las finanzas. Esto les aporta prosperidad y avances que por parte de Júpiter se extenderán los próximos meses. Marte les da la energía para aumentar los ingresos pero acuérdense en que Marte en esta posición trae también gastos. Mercurio, planeta regente de Géminis, está también en la casa 2 pero solamente hasta el 8, permitiéndoles en esos días administrarse en forma buena y positiva. En el amor el mejor ciclo del mes estará desde el 17 en adelante en que Venus ingresa en casa 5 siendo uno de los mejores periodos del 2013 para Géminis. Muy bien. Bueno vamos ahora, vamos a ir al signo de cáncer. Bueno además de Júpiter que les da ayuda, los ayuda notablemente estará Marte prácticamente todo el mes transitando cáncer. Por eso pondrán toda la energía concentrada en aumentar el bienestar familiar pero cuidado con la irritabilidad, el humor inestable o el autoritarismo. Todo esto les puede traer problemas. Desde el 9 en adelante, buen periodo para el comercio, las ventas o las actividades intelectuales en el plano afectivo deberán luchar consigo mismo por su carácter inestable. Hasta el 16 tienen toda la ayuda de Venus, el planeta del amor. Seguimos con Leo. Muy bien. Hasta el 21 contarán con la buena influencia del Sol, astro regente de los leoninos brindándole optimismo, dominio de sí mismo, vitalidad y confianza. Mercurio ingresa en Leo el 9 y estará hasta el 23. Estos días serán buenos para organizarse y administrarse, sobre todo en el relacionamiento con los demás. Podrán avanzar en lo económico hasta el día 16, bien para negocios estéticos, artísticos en relación con la moda. En el amor, desde el 17 podrán mejorar o estabilizar situaciones complicadas. Seguimos ahora con Virgo. Buen sentido comercial y de relacionamiento general para este signo de tierra hasta el día 16. El 22 ingresa el Sol en Virgo destacando el buen discernimiento e ingenio, muy calculadores y analíticos. Desde el 17 en adelante, posibilidades de avanzar en el plano familiar. Desde la casa 11 vienen buenas influencias. Se presentarán oportunidades de actividades que tienen que ver con el trabajo con amigos, de relaciones en grupo también y tendrán éxito en este plano. En lo afectivo, si están por dar un paso importante, este es el momento para hacerlos. Andrán muy bien parados o tendrán lo que desean. Seguimos con Libra. Muy con los pies sobre la tierra, los libranos. Los nativos de este signo siguen incansables tratando de mejorar su economía. En un periodo en que la profesión tiende a mejorar. Además, Marte les aporta capacidad para vencer obstáculos y avanzar. Hasta el 21 es posible que amigos ayuden en proyectos ambiciosos. Mercurio, entre el 9 y el 23, le da una buena función mental con posibilidades de logros. Venus ingresa al 17 en Libra y no solo mejora el amor, sino que mejora el magnetismo, la estética y el atractivo físico. Escórnio, con mucha habilidad constructiva y persistencia en los proyectos. Los escorpianos siguen adelante, deben tener cuidado con el estrés, no aceptar más trabajo del que pueden hacer. Descansen en sus horas de ocio. Hasta el 16, suerte y provecho con amistades y éxitos social. Entre el 9 y el 23, bien preocupaciones relacionadas con escritos y la comunicación. Desde el 22 en adelante, bien para liderar grupos o asociaciones. En el plano afectivo, hasta el 16, propicio para conocer personas o salir en pareja el resto del mes. Entonces, posibles nuevas propuestas, los escorpianos que están solos, bueno, van a tener ese tipo de propuestas. Seguimos con Sagitario, periodo inestable en las finanzas, donde el accionar impulsivo o el desorden les traerá pérdidas o no poder avanzar como anhelan. Hasta el 16, influencias positivas para lo social, lo artístico y las ocupaciones estéticas. Neptuno, retrógrado, le trae problemas en el hogar o en el plano familiar que les ocasionará desórdenes nerviosos. Las profesiones como detectives, policías, psicólogos, dentistas o cirujanos estarán en buen momento por las influencias del planeta Marte. En el amor, Agosto promete mucho, sobre todo en lo pasional y será más armónica las relaciones a partir del 17. Vamos ahora a Capricornio. 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 Es posible que encuentren un punto medio entre el pensamiento realista de Saturno en casa 10 y las fantasías de Neptuno, retrógrado en casa 2. todo tiene que basarse en la persistencia y lucha el camino fácil no está dentro de las influencias posibles en este presente de acuario buena protección en la salud hay puertas que se abren en el trabajo pero siempre con cierto esfuerzo en el amor tendrán un mes en la primera quincena de sensibilidad y pasión que con el ingreso del sol el 22 en casa 8 se incrementa Pisces es posible que se encuentren en un mes con algo de falta de voluntad o no quieran ver la realidad y busquen escapismos en las finanzas deben encontrar el equilibrio porque este es un periodo de altos y bajos sería bueno que busquen entretenimiento realicen paseos o salidas que los destiendan el comenzar actividades deportivas bueno sería bueno para los piscianos lo mejor de este mes estará en los tránsitos planetarios de la casa 5 de los nativos de Pisces el amor promete mucho lo social, las diversiones también muy bien, muy bien bueno doy como siempre mis teléfonos que son el 4352-3358 el celular es 091-264-247 bueno mi página es arielbriensablogspot.com estoy en facebook y nos pueden ver en youtube es decir, todo esto ya sea por lo que tiene que ver con el tarot la astrología, el reiki, la parapsicología bueno, me llaman a esos teléfonos impecable Ariel impecable, muchísimas gracias te lo digo Gracias.